Increíble pan de carne, pero envuelto en papa, que no lo podés creer, no lo podés creer. ¿Con qué empezamos? Con condimentos, con guarnición aromática, con verduritas, que van a ser carne de la carne para el relleno. Así que empezamos con un poquito de aceite, una cucharada nomás, y ahí empezamos a saltear cebollita rallada o picadita. También le vamos a poner un poco de Antonio Ríos. Te estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, le pongo un poco de morrones y apio. Así señor, entonces estas verduritas, mira que le pusieron. Ahí lo mezclamos, rico rico, con una cucharadita, con una cucharada de madera entonces, estamos haciendo este salteado a fuego suavecito, quiero decir, que no se queme, que no se emparde, que no quede demasiado tostado, apenas transparente y tierna la cebolla, el morroncito y el apio. A esto entonces, un poco de sal, que vamos a buscar por acá, y hacelo, hacelo porque queda muy rico. Esto va a ir adentro de la carne, vamos a hacer una mezcla con estos vegetales salteaditos, que si le querés le pones un poco de ajo, si querés le pones alguna hierba, algún condimento, porque esto va a ser, como decía, carne de la carne, va a ser parte de la carne, y esa carne, que después vos vas a ver cómo lo vamos a envolver en masa, todo, pero no en masa, en papa, por afuera, queda realmente delicioso. Así que arrancando y suavemente. Pimientita, me pasa un poco de orégano, mi querido Darío, un poquito de orégano, le vamos a poner algo de picantito, un ají molido, eso lo ves, le pones lo que vos quieras, lo que más te guste, a mí me parece que queda bien, por supuesto, un poquito, dentro de un ratito. Mirá, una pizca de un buen ají molido, orégano, que le da muy buen sabor, muy buen aroma, y sí, si lo tenés a mano, si te parece, poné un chorrito, cómo no, de vino blanco. Sí, señor. Ahí está, un cuarto de copita de vino blanco, eso también va a contribuir en el perfume, ¿eh? Va a quedar bueno. Por otro lado, tenés una carne, una carne picada, una carne que vos haces picar adelante de tus propios ojos, ¿eh? Al carnicero, le decís que te lo pique y te lo pase dos veces, y entonces esa carne va a ser la buena carne que va a recibir estas verduritas que están aromatizadas con el vino blanco, con el orégano, y un poquito picantitas como hemos puesto. Carla, ¿qué corte nos recomienda para que le pidamos? Rosbif, carnaza, carnaza de paleta, rosbif, una carne magra, que vos veas que no tiene demasiada grasa, ni por fuera, ni intramuscular, ¿eh? Y por supuesto, una carne que es económica y que la haces entonces pasar varias veces, dos veces, por la picadora. Acá está justamente esa carne, y la vamos a ir poniendo acá, en este casco enorme, en este tacho, en esta palangana gigante, y mientras la vamos separando, le vamos sumando el salteadito que hemos puesto recién. Todo, 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 todo. Y obviamente que esto, como decíamos siempre, vos le vas a variar, le vas a poner los gustos que a tu familia le gusten, lo que más aprecien. Ah, a mí me gusta cargadito con ajo, y ponéle cargadito con ajo. Ay, yo quiero que salga mucho más jugoso. Entonces, ¿sabes qué? Agarras un tomate y se lo rayás. ¿Sabes que sí? Ay, pero a mí no me gusta el orégano, me gusta, por ejemplo, el romero. Bueno, viejo, ¿dónde está la complicación? Póngale el romero. No se pelea por eso. Usted, más que nadie, y mejor que nadie, conoce los gustos de su familia, ¿eh? ¿Cuál? Entonces es una cuestión de darle... ¡Y me hizo morir! Y huele, 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 y huele con estos chiquín que están locuras, ¿eh? Huele, 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 huele. ¡Vuele! ¡Que huele la imaginación! Sí, señor. Venito que vino contento, que baile. Vino cargado de pila, ¿eh? Váil de vos, venito que estás. ¡Cómo, un tabular! Sí. Nosotros ya estamos gastados. Nosotros ya tenemos la pila media gastadena, ¿eh? ¡No! ¡Pero! Estamos a la mitad del año, cara. A mitad del año, ya acordá... Mirá, que impacta la cosa, ¿eh? Ya es 4 de noviembre. No, no, tremendo. 4 de noviembre, parece mentira. Sí, tremendo. El tiempo es avasallante, te pasa por encima. Es una cosa de loco. ¿Qué pasó? Volare volando, ¿eh? A veces usted ya está pensando en los asados. Yo ya tengo todo programado, ¿sí? Las vacaciones. Ya en los crucigrama, en las cancetas. Exactamente. ¿De Vicentoné? Sí, yo ando en alpargata, de corto y con una remerita. Siempre a la sombra, ¿eh? Con antiojo, con sombrerito, por las dudas. Yo soy muy amigo del sol, ¿eh? ¡Qué barro! Este, pero, pero bueno, sí. Todo así el día un poco de... Ya se está iluminando este momento. Ya, ya viene, ya se viene, ¿eh? Ya se viene. ¿Se habla que son las fiestas? ¿Cómo la va a pasar, calar? Estamos en eso, estamos en eso. Yo no me quiero, este, no me quiero perder el Vicentoné. No. No me quiero perder la lengüita de vinagreta. Claro. No me quiero perder esos clásicos de las fiestas. Porque, sí, tienen que estar, tienen que estar. Es verdad. Además, yo quiero esas recetas de los pan dulces. Quiero hacer un pan dulce este año. ¡Qué rico! Usted, si mera, se va a mandar seguramente un cinco pasos detallados de pan dulce. Sí, pan dulce. Aparte, el año pasado comí un pan dulce el 2 de enero. El tan rico que dije, ese es el año que viene luego en el programa. Así que lo tengo ahí guardado. Lleno de fruta. Me parece muy bien. Querida, lo que le estuve poniendo recién es un poco, algunas rebanadas de pan engurgitadas en leche, ensopaditas en leche, para que sea masa de esta, para que comporten, para que conformen una buena amalgada en esta carne que estamos mezclando. Yo le propongo que me dé un minutito, no más de tiempo. Vamos a una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a terminar de contimentar y de armar este pan de carne, todo envuelto en papa, que es una delicia y no se lo puede perder, ¿eh? Dale, vamos. Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, a cada minuto lo intento. Te extraño.